Bueno, la Expo Dubai es ahorita a nivel mundial una exposición, yo creo que la más importante del mundo porque se hace cada cuatro años, se está haciendo y donde concurren diferentes países con diferentes sectores, temas industriales, de comercio, gastronomía, cultura, es un escaparate para México muy importante tan es así que el gobierno federal han confirmado su participación con un pabellón y para La Laguna y para Coahuila y Durango es importante tener la presencia y que al irse focalice a la región como a un área de oportunidad, tanto La Laguna como los estados en general, Coahuila y Durango Bueno, aquí estarán participando empresas del sector automotriz, empresas metalmecánico, agroindustrial tenemos ya por ahí confirmado algunas personas que irán en representación el textil también, el sector textil y uno que integramos a la agenda es el de salud el sector de salud a través de algunas universidades privadas que quieren participar y hacer enlaces con los hospitales y universidades por allá para poder que sus alumnos tengan más oportunidades de trabajo a nivel internacional. Sí, mira, ahorita La Laguna, tanto del lado de Durango como de Coahuila en estos últimos dos años se ha creado infraestructura, parques industriales los empresarios comprendieron que había que invertir en naves de stock para recibir a las empresas porque por ahí se estábamos perdiendo competitividad porque no había naves de stock actualmente hay naves de stock, empresarios construyendo parques industriales tanto del lado de Durango como de Coahuila en Torreón y eso nos genera una infraestructura muy importante tan es así que en este año se han instalado cuatro empresas en La Laguna almost CAMPAÑA ÁB Allied TIL TO TIL ��